¡Vaya sorpresa la que se llevaron todos en plena transmisión del programa Enamorándonos! Pues en medio de todos los rumores y dudas que hay en torno a la emisión de TV Azteca, nuevamente el portal de un amoroso generó controversia. En esta ocasión fue Jeremy, participante del que hace poco salió a relucir su escandaloso pasado gay. Sin embargo, fue su plechada la que ayudó que los presentes y el público se quedaran con la boca abierta. Resulta que la joven de nombre Jenny llegó directo para conquistar el corazón de Jeremy, quien estaba convencido de la mujer a su lado, pero la petición de otro de sus compañeros lo ayudó a abrir los ojos. Jenny no era lo que todos pensaban, pues contrario al resto de los participantes, ella dejó impactados a todos con su talento vocal, pero no fue suficiente para hacer que Jeremy se fijara en ella, pues si bien se fueron de cita, él terminó bateándola. Cabe destacar que la participación de esta flechada dividió opiniones en redes sociales. Por un lado destacaron su voz en el momento que se atrevió a cantar, y por otro dudaron de su apariencia y volvieron a surgir los rumores de que la producción llevó a una chica trans al programa para hacerla pasar por una mujer. Y claro, y como era de esperarse, los comentarios en redes sociales de parte de los internautas nos hicieron esperar en donde le cuestionan a la chica que pide un portal con Jeremy si es transexual o algo parecido, pues entre algunos hay quienes le dicen, Yo pensé que la flechada era transexual, yo la verdad me asusté con esa chava. Jenny es hombre, no es por ofender, pero parece travesti. Y después de todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿En verdad creen que enamorándonos hace todo esto para generar polémica? Pues es más que obvio que Jenny es transexual. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.